Buenas tardes, antes quería preguntarle un poco sobre los datos de la geoconología hidrítica. En general, vi que siempre mostraba una edad del circón más joven, pero quisiera saber si de pronto hicieron el ejercicio con una población de, digamos, al menos los tres circones más jóvenes, porque a veces puede inducir un error tomar solo esa edad del circón más joven, ¿no? Ya, digamos, ahí no se mostraba un solo grano, sino un grupo de edades, ¿no? Entonces, si había ese picón en general considerado varios, no solamente uno, sino varios circones en general. Había datos donde solamente había un circón, como seguramente se dio cuenta, pero al hacer el ejercicio se detectan edades que tienen que ser de procedencia, porque, por ejemplo, uno encuentra cristales de 500 millones de años, que entonces obviamente no va a ser la edad de la roca, ¿no? Pero en general se tiene una coherencia entre la edad, que se tiene por la geocronología y, pues, la biostratigrafía también y el contexto. Me parece muy interesante la charla. Quisiera saber si llegaron a asignarle algún tipo de clasificación a los palosuelos identificados. ¿Hay más de uno o solamente uno? Es decir, los palosuelos hay varios, ese no es mi área, o sea, el segmento que trabajo con nosotros desafortunadamente no está aquí. La pregunta es muy buena porque, digamos, es interesante conocer los procesos de los palosuelos, pero cualquier cosa que diga no creo que sea exacta. ¿Otra pregunta? Andrés, tomando en cuenta el hidrodinamismo que es tan activo, un escenario alternativo pudiera ser que estos crudos no hayan sido biodegradados, sino que hayan sido lavados por agua y el efecto cromatográfico es muy similar. ¿No han pensado en esta alternativa? Entonces, ¿pudiera ser no necesariamente un primer curso, sino contemporáneos? Digamos, contemporáneos con el presente y sesorio. Ah, más viejos incluso. Pues es difícil porque, o sea, no hemos analizado esa opción en la forma que tú dices, pero es complicado porque si fuera, por ejemplo, un crudo que llega en el paleoceno, en el reservorio, en esa época no habría sello. Entonces, por contexto eso es difícil, pero ¿por qué? Ah, más reciente sí hay, sí hay los biomarcadores de edad que hemos hecho con el ICP, muestran que realmente hay, o sea, en prudiales se ven señales de todos, desde crudos, el carbonático que mencionó Carlos es el dominante en chichimene en prudiales, pero también se ven en crudos más clínicos clásicos que clásicos con el estudio que se hizo con Moldovan e incluso terciarios. O sea, es un, realmente sí llega constantemente una cierta cantidad de cruz durante la historia geológica de la trampa, pero no en, la mayoría son los cruz penales por modernamiento y por contexto y por lo que se ha visto que se cargaron en el óleo de la trampa. Es muy interesante este nuevo play emergente, parece, y mi pregunta es, ¿esos paleomóticos son de qué tipo de roca? Pues debe ser algún material resistente básicamente, pero ¿son las de miscas del barco o qué unidad es? No, depende, ayer discutíamos con los colegas de CEPSA que esos paleomóticos, que refuerzan la hipótesis que yo hago, que yo hago no, sino que hacemos un grupo de trabajo, se ven desde la macarena hasta prácticamente hasta la roca. Entonces el sustrato cambia, o sea, a veces están en cretácico, a veces están en paleozoico, a veces están en, pueden estar en rocas más jóvenes del paleoceno. Entonces es variable según el sustrato que haya, que se caiga de los unidades. Pero es básicamente la zona, era la zona expuesta de un pinchamiento que estaba más al este, ¿no? En el paleoceno que dejábamos antes. Gracias. Gracias, Ignacio de CEPSA. Muchas gracias Andrés, muchas gracias a la presentación. ¿Tú que me parece muy interesante lo que discutimos ayer, sobre todo para este play que ustedes comentaban y otras compañías sin evidencia, de que solamente el paleozoico actúa como sello? Eso nosotros no lo habíamos, ni lo habíamos detectado ni lo habíamos contemplado. Entonces desde, yo digo, desde que haya vías de migración y permaverdad en el paleozoico, pues se podría contemplar, ¿no? Me parece que tiene mucha lógica si realmente esos paleozoicos sirven como sello, como discutíamos ayer, ¿no? Sí. Muchas gracias Andrés.